La Federación Española no se ha pronunciado sobre el día de comienzo de la Liga 2020-2021, pero el Algeciras Club de Fútbol ya trabaja con la idea de que el 18 de octubre podría ser el día elegido. No tenemos una fecha todavía exacta, pero ese 18 de octubre es el que estamos barajando, es con el que estamos jugando y trabajando todos los equipos ya de segunda B, y por tanto no podemos quedarnos atrás y tenemos que estar, ir por delante, que se dice, y preparando a nuestros chicos para este apasionante reto que es esa segunda B Pro. Como has dicho, nos llegan rumores, nos llegan noticias de que más o menos es como os he explicado, entonces nuestro objetivo mínimo es conseguir esos play-offs para ascenso segunda B Pro que nos dan estar entre los siete primeros. El regreso a los entrenamientos será bajo estrictas medidas de seguridad y cumpliendo todos los protocolos exigidos para evitar los contagios del COVID-19. En primer lugar, realizarán controles rápidos para descartar que no existan jugadores contagiados y posteriormente la plantilla se pondrá a las órdenes de Salva Ballesta para comenzar unos entrenamientos que regresan tras más de cinco meses en el Estadio Nuevo Mirador. Tenemos que hacer unos test médicos, que no específicamente tienen que ser las PCR, pero sí mínimo unos test rápidos, donde, como ya sabemos, algunas veces pecan un poco de falsos positivos, pero, bueno, siempre con esto que nos aseguramos que, desde luego, el que es negativo es negativo y a esos positivos sí se les haría esa PCR. Estamos trabajando en ello, confirmando todo esto, pero, bueno, creemos que así va a ser como se va a discurrir y, bueno, aquí por pruebas que nos falte, que lo vamos a tener, pero bien vigilado y custodiado. En otro orden de cosas, el Club Albirrojo ha confirmado que este jueves a las 20 horas presentará la campaña de abonados para la temporada 2020-2021. El Club confía en la asistencia de público a los estadios de fútbol y que con medidas de seguridad se pueda lograr la presencia de aficionados. Tengo esperanza, aquí tenemos esperanza y estamos trabajando para ello, para que el día 18 de octubre, si es la fecha de comienzo, nos veamos todos aquí en el Nuevo Mirador.